Música Bienvenidos a una nueva edición del noticiero de Argentina Arrancamos por America Retail Crece apresuradamente el mobile commerce en Argentina Se refiere a que crece en Argentina la actualización y el comercio electrónico Muchas empresas se están volcando a vender a través de internet Reportur.com.ar crecen los pagos de aéreos con bitcoins en Argentina, Colombia y Venezuela Bueno, esta noticia se relaciona a la anterior debido a que bitcoin también se pagó por internet Y los países donde más pasajes o vuelos se venden en el mundo comprándolos con bitcoins Son en España, Argentina, Alemania, Colombia, los Estados Unidos y Venezuela Reportur también nos comenta que Expedia crece en Argentina un 25% la venta anual de paquetes De paquetes vacacionales Y mira lo que dice, estas cifras han motivado a la compañía global a aumentar su inversión localmente Duplicando su equipo en la Argentina y previendo una próxima mudanza a oficinas más amplias Expedia es uno de los portales más conocidos de venta de pasajes por internet Tipo Despegar, Tipo Idreams Pero global, está en todo el mundo Y la verdad que está muy bien Están pensando en crecer en la Argentina De modo que gracias por estar confiando en este país Y la verdad que está muy bueno ver como las empresas internacionales confían en la Argentina y crecen FM Profesional nos comenta que crece la cantidad de vuelos que ya no pasan por Buenos Aires Y hasta ahora Buenos Aires era digamos el centro de operaciones nacional de por ejemplo aerolíneas argentinas Bueno, fíjate que esta nota nos comenta que en este periodo, digamos en el último año Puerto Madryn aumentó su oferta en 113% Mar del Plata y Jujuy muestran una expansión del 72% Bahía Blanca un 24%, Bariloche, Posadas, Trileu, Tucumán y muchos otros aeropuertos de la Argentina Que están siendo protagonistas de un cambio y sacándole protagonismo comercial a Buenos Aires De modo que buenísimo para tener un país mucho más federal Continuamos hablando de turismo porque turismo de reuniones crece un 16% en la provincia de Buenos Aires Si bien hasta ahora digamos que todo el tipo de reuniones internacionales con inversionistas Con empresas que quieren digamos crecer en Argentina El núcleo era capital federal, era la ciudad de Buenos Aires Digamos que se está empezando a expandir Se está empezando a expandir por todo el país y sobre todo un 16% más en la provincia de Buenos Aires También contando ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca Y también ciudades importantes de los alrededores de Buenos Aires como Morón, San Isidro La verdad que es muy bueno Continuamos hablando de turismo que está muy interesante porque Argentina y Chile Fueron un acuerdo para crecer como un destino de naturaleza Nos comenta Turi News y está muy bueno Porque por ejemplo en toda la geografía argentina Es cierto que tenemos paisajes naturales hermosos Y además de distinto estilo Por ejemplo en el norte tenemos desiertos Tenemos también las cataratas del Iguazú En el sur tenemos grandes bloques de hielo En el centro geográfico del país tenemos grandes e inmensas pampas impresionantes Luego tenemos metrópoles gigantes como Buenos Aires Que si bien no es un destino natural Sí que cuenta con grandes parques como los bosques de Palermo La reserva ecológica donde uno también se puede desenchufar de todo lo demás Finanzas.com nos comenta que la actividad económica de Argentina crece un 1,4 interanual en marzo Este noticiero sé que es de junio, no es de marzo Pero los resultados del mes de marzo recién salieron ahora en junio De modo que es ahora cuando se obtienen los resultados de la actividad económica de ese mes Esto no significa que crezca la economía en sí del país Sino la actividad económica Por ejemplo Tomas de créditos, transacciones bancarias, ventas comerciales, etc. Todo el tipo de actividad comercial que se da en el interior del país Si querés que veamos un poquito del PIB Bueno, miremoslo también Ya que estamos, mira El PIB de Argentina acumuló en 2017 un crecimiento de 2,9 Y las metas del presupuesto para este año Preven una expansión económica del 3,5% Es decir que la economía argentina está en constante crecimiento American Retail nos comenta que crece la industria de la construcción en abril Lo mismo que ocurría en la anterior noticia Recién se obtuvieron los resultados de la industria en general Del mes de abril y muestra una mejora del 3,4% en este sector en concreto Y fíjate esta noticia que linda, ¿no? También nos la ofrece Clarín Crece la donación de órganos en la Argentina Se produjo un 15% más de donantes que el año anterior La verdad que una noticia muy linda Continuamos en el noticiero de Argentina Y nos movemos un poco por todos los lugares y rincones del país Fíjate en esta nota del diario de Puerto Madryn Puerto Madryn creció un 35% en eventos de turismo de reuniones La verdad que habla muy bien de esta ciudad Entre los datos de mayor importancia se destacan las más de 5.400 reuniones Identificadas en todo el país durante 2017 Así como los más de 10 millones de asistentes que participaron en las mismas Y el impacto económico que asciende a la suma de más de 21.600 millones de pesos Que se fueron a las arcas de Puerto Madryn La verdad que muy bien por esta ciudad Telam nos informa que Norwegian Argentina invertirá más de 200 millones de dólares En la creación de un centro de operaciones Y Norwegian por ahí juega con un poquito de ventaja y de inteligencia En esta estrategia comercial que tomaron Porque si bien Buenos Aires también va a estar abarrotada Perdón, dentro de poco Con Avianca, con Aerolíneas Argentinas, con Flybondi Con las nuevas aerolíneas que quieren operar en y desde Buenos Aires También como Level por ejemplo Bueno, fíjate lo que dice La compañía aérea y el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti Firmaron un convenio en el marco de la creación de un hub aéreo de Córdoba Interesante, sin lugar a dudas La Nación nos comenta que hay una empresa argentina Que exporta soluciones de resonancia magnética A 18 países de todo el mundo La cordobesa Spinlock Investiga y desarrolla instrumentos analíticos Para las industrias alimentarias, petrolera y de seguridad Nos vamos al tema de las empresas Porque Ámbito.com nos confirma Que Amazon ya tiene un pie en Argentina Y avanza en Latinoamérica Tiene una oficina en Sudamérica nada más Que está en Brasil Pero, fíjate lo que dice acá Reunión con empresarios y funcionarios locales Esto lo que significa es que Bueno, tras esta reunión que tuvieron Hace aproximadamente 20 días Digamos que se está inclinando por optar la opción Por tomar la opción de instalarse en la Argentina Una cuestión que sería muy buena Para la economía argentina Y para tener a Amazon en la Argentina Américaeconomía.com nos informa Que la actividad económica de Argentina Avanzó en el primer trimestre Bueno, en el primer semestre También se siguió impulsándose También en el sector de la construcción Y hablando de construcción Ahora que se está reactivando mucho El tema de Vaca Muerta Fíjate La capital nos informa Que Chile anunció que comprará gas De Vaca Muerta Ojo, porque esto podría llegar a ser Incluso una noticia histórica Porque, mirá Ambos países ya tienen una interconexión Energética Que en el caso del gas Permitieron la exportación a Chile Desde mediados de la década de los 90 Hasta que se interrumpió en 2007 Para asegurar el abastecimiento local Se va a volver a exportar gas a Chile Una muy buena nota Además, fíjate El Estado ahorrará 442 millones de dólares En importación de gas este año Por el desarrollo de Vaca Muerta Es decir, que desarrollando Vaca Muerta No solamente podemos exportar Sino que también nos ahorramos En importar gas de otros lugares Como por ejemplo se hacía Creo No estoy seguro Pero Creo De Bolivia Desde Bolivia Nos ahorramos 442 millones de dólares Y seguimos hablando de Vaca Muerta Porque habilitan en Vaca Muerta Un gasoducto significativo Para el sur de Córdoba Esto significa que Fíjate El sistema comenzó a funcionar Hace una semana Y fue presentado por el presidente Y el CEO de la compañía Carlos Ormachea Quien ratificó un plan de inversiones Por 1800 millones de dólares Hasta fin de año Para consolidar la primera etapa Del proyecto Destinado a obtener gas Y petróleos no convencionales Y la verdad que Una veintena de ciudades Y pueblos del sur de Córdoba Resultarán indirectamente beneficiados Por una mayor disponibilidad De gas natural Buenísimo La verdad que Buenísimo El tema de Vaca Muerta Está resucitando el gas argentino De a poco Nos venimos a la vanguardia Este diario español Que nos comenta Que premian empresas emergentes Argentinas Con proyecto De desarrollo en España En total Son tres Tres empresas emergentes De Argentina Que se encuentran En fase de internacionalización Fueron premiadas Con un proyecto De desarrollo en España Buenísimo Creo que estamos En un interesante momento Del empresariado argentino Y diario panorama Que nos informa Que una universidad argentina Desarrolló una app Para el diagnóstico De plagas En plantaciones de arroz Y la verdad Que esto significa Que continuamos siendo Un país De grandes inventos Por otro lado Argentina y Costa Rica Se reunieron Para realizar Tratados comerciales Costa Rica Va a exportar A Argentina Café, cacao y piña Es decir Ananá Y la Argentina Va a exportar A Costa Rica Duranos, peras, manzanas Y ciruelas Buenísimo Cambiamos una nota De Clarín Y para terminar Ya el noticiero argentino Como ya Creo que viene siendo Una costumbre Vamos a dedicarle Los últimos minutos Del video A algunas noticias Lindas Interesantes Que hacen Que este mundo Sea un mundo Que sea todavía mejor Clarín nos informa Que una argentina Entre los investigadores Más prometedores Del mundo En inteligencia artificial Se llama Vanina Martínez Tiene 36 años Y fue distinguida Por una prestigiosa revista Felicidades Vanina Y felicidades Argentina Clarín También nos informa Que un argentino Premiado en Alemania Por crear piezas Para misiones espaciales Con impresoras 3D Fernando Lasani Logra fabricar En poco tiempo Y a bajo costo Partes únicas Para cohetes y satélites Felicidades Del mismo modo Radio Praja Nos comenta Que el arquitecto argentino Coco Breck Premiado con él Gracias a Hit Un premio de arquitectura Para este arquitecto argentino Felicidades del mismo modo Que es Hijo de padres checos Un argentino También fue premiado Por un dispositivo Que ayuda a insulino Dependientes Este es un Se trata de un premio nacional Pero del mismo modo Le damos las felicitaciones Y no por eso Tiene menor mérito Infobay Nos comenta Que estudiantes argentinos Premiados por inventar Unos anteojos Inteligentes para ciegos Se trata de unos anteojos Acá lo vamos a ver Que tienen unos sensores Que emiten una alarma Una pequeña alerta A la persona Que los está usando Cuando se va a chocar Con alguna pared Con algún paredón De modo que está muy bueno Y puede ser muy útil Muy bien El desarrollo De los inventos En Argentina La verdad Impresionante Y hablando de inventos Clarín nos informa Que como es el invento De un argentino Que puede revolucionar Los partos Fijate en esta especie De bolsa Que acá tenemos El facilitador de partos Que es como se llama De Jorge Odón Está por ingresar En una fase de ensayos El dispositivo logró El apoyo de la OMS Y para terminar Con alguna noticia Linda Histórica Y curiosa Hoy Hoy no perdón Este mes Precisamente Hace 80 años Que Argentina Le regalaba al mundo El invento del milenio La virome O como se dice en España El bolígrafo Así que Felices 80 años Virome Espero que te haya gustado el video Comenta abajo Lo que te parezca bien Lo que te parezca mal Dejame tu opinión Dejame tus curiosidades Y te espero en el próximo noticiero Muchas gracias Por estar suscrito a mi canal Nos vemos Chau chau Chau